Hola, buenos días a todos. Yo soy Manuel Cabaño, soy el analista de mercado jefe de la Embajada de España acá en Perú. Voy a intentar ser breve porque me imagino que ya todos tendréis ganas del receso. Y a diferencia de en otras exposiciones parecidas, donde nos centramos en sectores como el agro, construcción e ingeniería, pesca, manejo de recursos hídricos, etc., para esta hemos escogido enfocarnos en algo que de alguna forma está presente en todos estos sectores, que es la tecnología. Hemos dividido la presentación en tres partes. En la primera echáramos un breve vistazo al comercio bilateral entre España y Perú. En la segunda veremos cómo está siendo la aportación española al desarrollo tecnológico de Perú. Y en la tercera veremos que esto es una relación de ida y vuelta, de beneficio para los países. Y, sobre todo, para la oferta exportable peruana. Como veis en estos gráficos, la balanza comercial, el saldo comercial entre Perú y España es muy positivo para Perú. Si lleváramos este gráfico a cinco o diez años atrás, veríamos que el crecimiento de las formaciones peruanas en España no ha parado de crecer. Si bien en los últimos tres años, debido un poco a la coyuntura mundial, el mercado de los commodities, maderas primas, etc., pues este comercio se ha contraído un poco, pero sigue siendo la aportación peruana de productos exportados a España muy importante. En la composición de estas importaciones peruanas de bienes españoles, vemos que lo principal, lo que más peso tiene son los bienes de capital, bienes de equipo, como los llamamos nosotros, y materiales de construcción. ¿Esto qué engloba? Pues principalmente maquinaria, repuestos. Al fin y al cabo, bienes con un alto componente, en muchos casos con un alto componente tecnológico. Vemos como en los últimos años, esta parte del espectro exportador es la que más ha crecido, es la que más ha crecido aportando valor también a la industria peruana y a sus procesos. En el caso de las exportaciones peruanas a España, vemos algo similar, pero desde el otro lado. Cada vez tienen un mayor peso las exportaciones no tradicionales, productos agroindustriales nuevos, conservas con mayor valor añadido. Esto a día de hoy viene representando un poco el tipo de demanda que se puede encontrar en España con respecto a los productos peruanos. Cada vez algo más sofisticado, cada vez algo con un mayor estándar de calidad y cada vez con mayor valor añadido. En este punto, como podréis entender, el desarrollo tecnológico de la industria peruana está jugando un papel muy importante. Cada vez, como os digo, tenemos más valor añadido en los productos que aplicamos en Perú, cada vez somos más competitivos a nivel internacional y esto está asentado en este desarrollo tecnológico. ¿Cómo ha sido la aportación de España en este desarrollo? Lo podríamos ver desde muchísimos aspectos, pero me he centrado en algunos ejemplos que todos conoceréis y para seguirme también un poco de estos sectores tan tradicionales como pueden ser el agro. Un ejemplo que a todos nos llegará a la cabeza cuando hablamos de España y tecnología será Telefónica. Telefónica llegó a Perú en el año 94 con una inversión de 2.000 millones de dólares. De hecho, España, aún a día de hoy, sigue siendo el primer inversor extranjero, también el principal socio de cooperación en Perú. Actualmente trabajan en Perú más de 10.000 profesionales para Telefónica, una empresa que cuenta con más de 22 millones de clientes, lo que le hace ser el líder indiscutible en su sector, más de 2 millones de líneas telefónicas, 1.400.000 conexiones de banda ancha en Internet y da acceso a 16 millones de teléfonos celulares. Es una industria, bueno, es una empresa que también ha generado, como en todos los países en los que se ha implantado, un efecto de desarrollo, un efecto multiplicador en las áreas en las que actúa. De esta manera, Telefónica trabaja con 2.000 proveedores, de los cuales el 86% son empresas peruanas. Empresas peruanas que, de alguna forma, va incorporando la tecnología, los procesos que les exige este importante cliente y, de esta manera, contribuye también al avance tecnológico del país. Otro ejemplo ya un poco menos conocido podría ser Indra. Indra es una empresa española con un componente tecnológico altísimo. Está en Perú desde el año 98, cuenta con 1.300 profesionales. Para que os hagáis una idea de qué tipo de empresa es, deciros un dato curioso, más del 50% del tráfico aéreo mundial lo gestiona esta empresa, Indra, a través de sus programas informáticos. ¿Qué está haciendo Indra en Perú? Muchísimas cosas. Los proyectos, tal vez, más destacables serían la modernización de los sistemas de gestión de tráfico aéreo y su participación en el aspecto tecnológico del proyecto del tren eléctrico. Algunos de los clientes más conocidos serían Sinermin o Petro Perú. Ya acercándonos más al tiempo presente, vamos a hablar ahora de Everis, una empresa que seguramente muchos de vosotros no conozcáis, Everis es una empresa española que ha llegado a Perú en el año 2010. Recientemente fue adquirida por una empresa japonesa, ahora pertenece a un grupo japonés que es NTT, pero Everis sigue dependiendo totalmente, Everis Perú sigue dependiendo totalmente de Everis España. Es una empresa con un altísimo componente tecnológico también y se enfoca sobre todo en sectores como las telecomunicaciones, el financiero, industria, servicios públicos, energía, etc. También es una empresa que está creciendo mucho en Perú, precisamente porque ha visto en Perú su hack para el desarrollo de su negocio en Latinoamérica. Dentro de los principales clientes que están en Perú, tenemos a Telefónica, BCP y diferentes entidades del sector público. Otra empresa que seguramente ya no sonará tanto es Dominion. Dominion de todas las empresas, de las cuatro empresas que hemos visto hasta ahora, ha sido la última en implantarse, aunque ya va desde en Latinoamérica desde 2003, en Perú solo desde 2011. A día de hoy cuenta con más de mil profesionales acá y se dedica sobre todo a operación, mantenimiento, instalación de redes energéticas, telecomunicaciones, etc. Y tiene como principales clientes empresas como así de Perú, Owens, Illinois, Telefónica, Unacen, Edelnor, etc. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Podríamos poner muchísimos ejemplos, tecnología en diferentes sectores, software, seguridad informática, telecomunicaciones, etc. Aquí tenéis una pequeña muestra de las numerosísimas empresas tecnológicas españolas que están presentes en Perú. Analizando, además, el componente tecnológico de las exportaciones mundiales a Perú, nos encontramos con un dato muy curioso. Solo el 51% de las exportaciones españolas no tienen un componente tecnológico. De todos los países con una relación comercial fuerte con Perú, podríamos decir que las exportaciones, entre comillas, más tecnológicas son las españolas. Realmente, muchas veces es un dato que nos choca un poco, pero lo que de alguna forma refleja es lo accesible que es el mercado español para las empresas peruanas, las buenas soluciones tecnológicas que encuentran para poder mejorar su oferta exportable hacia otros mercados y, sobre todo, una muy buena relación en la calidad, nivel tecnológico-precio. Dentro de esta relación que hemos visto, se produce entonces una especie de win-win. Perú cada vez aporta un mayor valor tecnológico a sus productos, cada vez la tecnología está más presente en su industria. Esto permite generar productos de mayor bañera de añadido, que son los que cada vez están ganando más peso en la demanda de lo que es la oferta exportable peruana. Y aquí España juega un doble papel. Por un lado, absorbe esa oferta de productos de mayor bañera de añadido y, por otro lado, también sirve como un punto de entrada para la Unión Europea. Como sabéis, la infraestructura de telecomunicaciones, comunicaciones, carreteras, puertos, etcétera, española, es seguramente una de las más punteras de toda la Unión. El acceso a un mercado en el que compartes un idioma, en el que compartes todo un legado cultural, pues muchas veces para las empresas peruanas es mucho más amable, es más sencillo llegar a un mercado como el español. Y esto, de alguna manera, es lo que hemos visto en la presentación, en el gráfico del principio. Una relación comercial que cada vez es más sólida, que va creciendo, tanto cuantitativa como cualitativamente, y de la que estamos todos bastante orgullosos. Por último, daros las gracias. Abajo tenéis el correo de la oficina comercial. Cualquier cosa que nos queráis decir, cualquier consulta que nos queráis hacer llegar, pues será muy bien recibida. Comentaros también que Perú tiene una consejería económica y comercial en España, una OCEX, una oficina de comercio exterior, muy activa y que también tiene una política de puertas abiertas a todos los peruanos que estén interesados en exportar o proveerse de bienes en España. Y, bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.